Qué gran oportunidad de tenerlos por acá en una región tan llena de talento y sobre todo muy comprometida con el fútbol. Es una comunidad muy generosa, pero como te repito, con mucho talento. Ojalá que los frutos que ustedes están esperando se den pronto y bienvenido. Sí, sí, la verdad es una gran oportunidad para nosotros de tener esta comunidad siendo chivas. ¿Por qué? Porque esa nos va a brindar la oportunidad de llevarnos el mejor talento que tengamos por acá, por esta zona, por captar y llevárnoslo a Guadalajara, que pueda pertenecer a las fuerzas básicas de clínico educativo Guadalajara. Nacho, estaba escuchando las grandes oportunidades que tienen los jóvenes cuando pertenecen a una academia de chivas. Los beneficios son inmensos, pero el más importante es que tengan ellos la oportunidad de vivir la experiencia, de ser, no sé, llamados. De cumplir un sueño, porque yo creo que todo niño que juega fútbol, así sea en la calle o en el barrio, juega por una ilusión, ¿no? Por una ilusión que tiene de algún día poder llegar a un estadio y jugar un partido de fútbol profesionalmente. Entonces, yo creo que por más que digan que no, cualquier niño que juega, le toque la pelotita es porque quiere algún día poder llegar. Entonces, eso se les abre la puerta, ¿no? Están haciendo lo que les gusta en su zona, en donde están, en una escuela tan importante como lo es en Rebaño Chivas, que es parte ya de nuestra cantera del club deportivo Guadalajara. Y van a tener una gran formación de vida, porque van a estar formándose dentro del deporte, pero ahora sí que hay una opción de cumplir el sueño ese que tienen los niños de algún día poder pisar algún estadio y formar parte del club de primera división, ¿no? Que tengan en mente que el jugador ahora en la actualidad, yo les pregunto, ¿quieren ser profesionales? Sí, yo quiero llegar a algo. Pues bueno, tienes que actuar como profesional. Y eso empieza desde casa. Yo en casa tengo que ser profesional y ser el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo, el mejor todo. Yo tengo que poner el ejemplo en casa. ¿Disciplina? Disciplina, sí. Y después viene la escuela también. La escuela tiene que prepararse muy bien, porque hoy en la actualidad los jóvenes tienen que estar mejor preparados. Cada vez el fútbol te indica que tienes que estar preparándote más. Entonces el fútbol, la escuela te va a durar para toda la vida. El fútbol no se acaba. Entonces tienes que seguir estudiando y ahí mismo también tienes que ser profesional en la escuela. Hacer mis tareas, poner atención, ser educado, ser paciente, ser así en la escuela. Y después viene pues ya el tercer punto que es el fútbol, lo que yo practico. Entonces, a veces los jugadores vienen al entrenamiento y vienen nomás a cumplir un entrenamiento porque su papá los trae, pero no vienen realmente a ser el mejor del entrenamiento y aprender algo día con día. Yo eso es lo que les digo. Ven al entrenamiento, a ser el mejor del entrenamiento. Si tu compañero no quiere llegar hasta el cono, pues que él no llegue. El sueño de él no es el mío. Yo sí llevo, yo voy a velocidad, yo sí corro, yo sí lucho, yo sí me esfuerzo, yo sí me preparo, yo sí mejoro. Yo sé que mi pierna izquierda no la trabajo también. Ah, pues hoy la voy a mejorar y me voy a mi casa contento porque la mejoré. Ah, yo sé que mis pases no son tan buenos. Ah, hoy en el entrenamiento mejoro mis pases y me voy a mi casa contento porque mejoré algo. Y cada día vas a ir mejorando cosas y cada día vas a ser un buen hábito de la vida, de ser mejor en lo que estás haciendo y eso te va a brindar muchas oportunidades en la vida. Dentro del fútbol o dentro de lo que tú estés haciendo.